Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Llega el momento de Turistas con Puñetas, y aquí tenemos ya a José Juan Picos. En este segundo episodio de la temporada 4 de Radio Viajera, vamos a seguir viajando por España con los Turistas con Puñetas. ¿No, José Juan? Pues así es, un saludo para todos los viajeros. En una primera impresión, nuestro turista con puñetas de hoy, Mr. Henry Swinburne, puede parecernos de lo más imparcial. Dice así, en su Guía Viajera por España, Soy consciente de cuán imperfecta es la idea que uno se puede hacer de un país tras un viaje de unos pocos meses. No me avergüenza confesar mi ignorancia, así que no puedo ofrecer una idea satisfactoria del carácter español. Pues bien, detrás de tanta templanza, el caballero Swinburne se larga 30 páginas donde pone de chupa de dómine a nuestros trastatarabuelos. Para empezar, una muestra. Como la mayoría de los sureños, el español es sucio y pulgoso. Sepamos primero quién fue Henry Swinburne. Nació en Bristol en 1743 como cuarto hijo de Sir John. Por ser de una familia católica, se educó en países de su misma fe, como Francia o Italia. Estuvo en España cuando Carlos III llevaba 16 años en el trono. Experiencia que describió en un libro, Viajes por España, en los años 1775 y 1776. Entró por Perpiñán hasta Barcelona y siguió por Valencia, Murcia, Andalucía y las dos Castillas, hasta salir por las provincias vascas. Le acompañó Sir Thomas Gascoigne, un católico ilustrado que se convirtió al anglicanismo por interés político. Gascoigne contribuyó a reformar la agricultura y la minería inglesas y defendió la emancipación norteamericana. Swinburne y su amigo recorrieron España con una idea clara. Sentía el vivo deseo de seguir una ruta casi desconocida, a fin de esclarecer el crédito de los relatos ya publicados. Hemos comentado en otras ocasiones que dentro del gran tour de la aristocracia europea, España era aún una desconocida. Por eso había algunos viajeros que querían encontrarse con su exotismo. Dice Henry Swinburne que España es una nación grave y melancólica, sumida en la miseria y el descontento, reforzada por el terror a la Inquisición. En rigor, la Inquisición no tuvo tanto poder con Carlos III. El rey era muy celoso de su soberanía y mantuvo con la iglesia un pulso enconado de quien mandaba en España. Aclarado esto, el inglés considera a los españoles más ruidosos, vehementes y gesticulantes que los franceses o los italianos. En cambio, dice que la apatía, la indolencia y la pereza eran el vicio nacional. Miles de españoles matan el día envueltos en sus capas, recostados contra los muros y paredes o sesteando bajo un árbol. Pero Swinburne no se queda ahí. Los pobres de España no trabajan, a menos que la necesidad los empuje, porque entienden que no hay ganancia en afanarse. Su ración, mejor dicho, diaria de alimento, no requiere esfuerzo. Pero tampoco trabajaban los ricos, según el viajero inglés. Los hermosos castillos de la nobleza se derrumban mientras sus dueños contribuyen al fasto de la corte y a la autoridad del déspota. Allí disipan sus riquezas en vez de emplearlas en sus fincas, estimulando la iniciativa y el trabajo de sus vasallos. Para los muy liberales británicos, Carlos III era un déspota casi oriental, hay que aclarar. El viajero Swinburne creía que el español solo tenía dos acicates. Persiguen con avidez sus gustos y los disfrutan con pasión. Así se lanzan a un ruedo o matan en su vicio nacional, el juego. El otro estímulo era la guerra. Sus soldados son bravos y sufridos. Encaran la adversidad sin rechistar y soportan la fatiga con increíble perseverancia. Duermen en el suelo envueltos en sus capas y son frugales. Más por su cotidiana indigencia que por evitar la gula. Son capaces de arrojarse a una orden sobre la boca de un cañón. Pero si su oficial no va el primero, nadie arranca. En este punto, el militar, el británico no disimula su admiración por los catalanes. Afirma que son magníficos infantes ligeros, basados en los populares migueletes. De hecho, muy al norte, en la costa oeste norteamericana, casi en Alaska, hubo en 1790 un puesto avanzado español, el Fuerte de San Miguel de Nutca. Lo defendían cazadores catalanes, la primera compañía franca de voluntarios de Cataluña. Swinburne considera que los catalanes son violentos, o eran, al menos en aquel tiempo, y que tienen una irreductible pasión por la libertad que lleva a la sedición. Eso no lo han perdido. Y dice así el inglés, su rebeldía ha sido más frecuente que en el resto de Europa. Sin embargo, los avatares de la guerra no los han favorecido. Y concluye que la guerra de sucesión fue el colmo de la obstinación catalana por romper sus cadenas y llegar a ser una nación. Aquí viene a cuento recordar que la flota inglesa, cuyo gobierno tomó partido por los austracistas y se enfrentó a Felipe V en aquella guerra dinástica, abandonó en 1714 a los barceloneses que estaban sitiados por las tropas borbónicas y lo hicieron tras conseguir ventajas y concesiones del rey francés. Decimos al principio que Swinburne se larga un catálogo de comparaciones en su guía viajera y se queda bien a gusto. De los catalanes, dice que son los más trabajadores y diligentes, los mejor dispuestos para los negocios, los viajes y la industria. Los aragoneses son una mezcla de castellanos y catalanes, pero más inclinados hacia Castilla. Los valencianos son gente osca, hecha a labrar la tierra y por ello poco dispuesta a dejar su terruño. Mucho más tímidos y más suspicaces que los catalanes. Los castellanos en general son francos y fiables. Los castellanos viejos de Guadarrama arriba son trabajadores y sencillos a la vieja usanza. Los castellanos nuevos de Guadarrama abajo son para Swinburne los menos industriosos de toda la nación. Algo de histórico podía haber en ello, pues Castilla la Nueva fue tierra reconquistada por hombres de armas, aventureros y mercenarios ennoblecidos que por ley estaban exentos del trabajo manual. Los andaluces son para el inglés los más charlatanes y fanfarrones de España. Los gallegos en cambio son paisanos laboriosos y sufridos que recorren la península ganándose la vida con muchos apuros y penalidades. Y por fin, los vascos son agudos, diligentes e impulsivos. Después de oír esta retahila de más vicios que virtudes, ¿creía Henry Swinburne, caballero de Bristol, que España y los españoles tenían solución? Pues a duras penas, solo saldrían de su letargo con un buen gobierno, una tarea muy difícil, que parece una utopía más que una revolución necesaria que nunca se hará. En 1793, el caballero Swinburne casó a su hija mayor, Mary Frances, con un buscavida de la Compañía de las Indias Orientales, Paul Benfield, que lo arruinó. Tres años después, el propio Swinburne también fracasó en una negociación para el canje de prisioneros con la Francia Republicana. En 1801 fue destinado como subastador a la colonia caribeña de Trinidad. Dos años después, en 1803, falleció de una insolación. Una semana más seguimos aprendiendo con tus turistas con puñetas, José Juan. Todos seguimos aprendiendo, porque esto hay que investigarlo. Pues gracias, sigue investigando y te escuchamos de nuevo en siete días. Volvemos en siete días, gracias. ¡Gracias!